Sabe tu nombre en mi barca Me hice por ti marinero Para cruzar los mares Surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos Fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso De tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias De espuma blanca y rumor de caracolas Como una ola Y yo quedé prendido a tu tormenta Perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola Tu amor creció Como una ola Bajé del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí en tu cuello Cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos Y una luz de desencanto Me avergoncé de mi estrella Y llorándome durmí Como una ola Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuerza desmedida Sentí en mis labios Tus labios de amapola Como una ola Y me escapé contigo Mar adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Y me escapé contigo Mar adentro Sin escuchar las voces en el viento Como una ola Se fue tu amor Como una ola Sin escuchar las voces en el viento